Ya no estás conmigo Ya pasó la tormenta, quedó el rocío Una nueva madrugada Un nuevo día en que se deshace Nuestro amor en puntos suspensivos Sé que sin ti ya no es lo mismo Pero la distancia desvanece lo vivido Y si el olvido llega a mí es natural No habrá forma de que me reclames Si el amor contigo ya se ha ido Si piensas volver a mi camino Ya no hay vuelta atrás Lo he decidido, te arranqué de mí No pretendas que todo es igual Si piensas volver, solo abro olvido Será mi venganza y tu castigo Has jugado en mí No me quedo con la soledad Ahora quieres volver Pero el mundo que gira no da reversa Y aunque no entendí el porqué de tu marchar Yo valoro aquello que vivimos Aunque el amor contigo ya se ha ido Si piensas volver a mi camino Ya no hay vuelta atrás Lo he decidido, te arranqué de mí No pretendas que todo es igual Si piensas volver, solo abro olvido Será mi venganza y tu castigo Has jugado en mí No me quedo con la soledad No me quedo con la soledad Si piensas volver, solo abro olvido Si piensas volver, solo abro olvido Será mi venganza y tu castigo Has jugado en mí No me quedo con la soledad No me quedo con la soledad